Quién soy, yo no sé explicarme, me miro, me quiebra cada instante No sé, apaga el dolor de mí, no puedo escaparme Mi voz se esconde en todas partes en dos, siento el corazón Y aunque la vida parezca normal, en mi cabeza gira un orejón ¿Cuál es la verdad? Estoy viviendo en blanco y negro y soy una bomba de tiempo de mil No logro escapar Estoy hundido en el silencio, sin luz, muriéndome por dentro Perpetido en la oscuridad Y no entiendo quién soy en verdad Estoy volviendo a un extraño conmigo Nunca estoy a salvo, no sé Detiéndelo Y aunque la vida parezca normal, en mi cabeza gira un orejón ¿Cuál es la verdad? Y estoy viviendo en blanco y negro y soy una bomba de tiempo de mil No logro escapar Y estoy hundido en el silencio, sin luz, muriéndome por dentro Perpetido en la oscuridad Y no entiendo quién soy en verdad Perpetido en el silencio, sin luz, muriéndome por dentro